Hola chicos como estas y bienvenidos a un nuevo video Estamos aqui en un nuevo videito Despiando el diario secreto de mi mejor amiga Ay dios mio Todos los secretos de Catanuncia Y bueno chicos recuerden suscribirse Dejar su like, suscribirse al canal de Roblox que esta aqui abajo En la descripcion y tambien el de mis amiguitos Y pues bueno sin ser mas Recuerden encontrar las palabras ocultas del video Para ganarte un saludo al final de el Y ya eso es todo Vamos Ay dios mio como que mi diario Ay dios mio como que mi diario de Catanuncia No, corre No, yo no fui el que mi diario No, me voy Ay chicos no se lo pueden creer La otra vez le dije a Catanuncia Que me iba de la ciudad y se puso bastante triste Ay no me lo puedo creer Pero bueno, saben que voy a hacer Como lo voy a recompensar porque soy El amigo mas fachero Le traje regalitos para darle Claro que si, y saben que pasa cuando le de estos regalos Seguro me invita a comer Algo bien rico, veganisimo Uy 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 conociéndola Me va a invitar a comer una hamburguesa vegana O unas chuletas veganas O todo lo que tenga que ver con veganismo A ver voy tranquilamente Que? Bruh Eh, eh, eh Oye Es mi primo Luis Miguel No no, Luis Miguel Aléjate ¿Cómo que Luis Miguel? Primo Despierta Primo Te reacciona ¿Qué pasó? Primo Primito ¿Qué estás haciendo ahí acostado? ¿Y cómo que Luis Miguel? Ah, es que estaba Estaba cantando con Luis Miguel Y le dije que se alejara ¿Qué? ¿Estabas cantando con Luis Miguel? Pero, pero, pero Eso no responde a mi pregunta ¿Qué haces? ¿Estás bailando, primo? Eh, estoy bailando Es que, ay, no sé Estuve un sueño bien bueno Un sueño Pero bueno ¿Qué pasó? Pues, primo ¿Qué pasó a ti? Te estoy preguntando No se ría No se ría No es chistoso, eh Dale, dale No es chistoso que hables con Luis Miguel En tus sueños Pero yo solo pregunto Que casi ya se haya acostado, primo Ah, es que Pues ya sabes No tengo casa, primo Ay, Dios mío ¿Me echaste de tu casa? Ay, Dios mío, primito Es verdad que yo te eché Pero no te preocupes No vas a volver Pero no te preocupes ¿Dale? A ver Primo, qué malo Te voy a contar, primo Y la otra vez Le dije a Cata Que me iba a ir de la ciudad ¿Verdad? Porque llegó una mamá adoptiva Bueno Una historia Sí, sí, sí Me llegó el chisme Me llegó el chisme ¿Te llegó el chisme? Te paraba de Minecraft Facebook Es como que Ay, no Es verdad Tú si eres bien chismoso Yo voy a borrarme La cuenta de Minecraft Facebook Pero lo que te voy a decir Eh, pero, primo Primo, le traje unos regalos Para que, por favor Me perdone Por fin Ay, primo Mira, yo te voy a regalar un pastel Sí Dale, perfecto Me lo robé Digo, lo tomé prestado ¿Cómo que? ¿Cómo? No, prestadito, prestadito Oh, dale, primo Mientras más tarde Peor Perfecto Entonces me quieres acompañar, primito A ver si nos empieza a comer a los dos Uy, uy, uy Mira que no he comido nada, primito Así que vamos Dale, perfecto Yo te sigo Dale, sígueme Sígueme Por acá vive Catalucia Por acá Lo, 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 lo ¿What? 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 ¿Eh? Primo Primo Escóndete, escóndete, primo Ay, creo que golpeé un poco este buzón Bueno, no pasa nada, luna, rilo Pero 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 Oye, primo Se volvió Se volvió cholera, primo Se volvió cholera ¿Qué es ser cholera, primo? No entiendo Es como una vándala Ay, Dios mío Se volvió vándala Rompió el buzón de mensajes Esto es ilegalísimo Y tras derecho, primo ¿No la viste en una moto toda extraña? Sí Como que se metió a su casa muy rara A ver, ven Vamos a ver qué dice Es verdad Oye, pero, pero Primo, una cosa ¿Tú crees que es mejor hablarle ya? ¿O qué hacemos? No sé, primo Yo la noté muy rara ¿Sabes que ella no es rarita? Es verdad Bueno, poquito La veo ahí, la veo ahí Mira, está todo su moto Tengo que darme prisa A ver, agarro esto de la moto Ok, llevo la compra Voy a dentro Tengo que escribir una cosa En mi diario super secreto Que acaba de pasar hoy ¿Cómo? ¿Un diario? Primo, tú sabes que tienen los diarios, ¿verdad? ¿Qué tienen los diarios, primo? Cuéntame, cuéntame Muchos secretos, primo Uy, no puede ser Ahí puedo enterarme Si le gusta ¿Qué? ¿Cómo, primo? Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que si le gustabas, ¿no? ¿Cómo? Primo Primo ¿Tú crees que escribir eso? Ay, Dios mío, primo Tengo que darme cuenta de eso, primito A ver Pero una cosa, primo Una cosa ¿De dónde se puede ya una moto Si no tiene moto? Eh, oye, es cierto La puedo vender Uy Primo, no Primo, se acaba de llevar la moto Ay, sí, sí Tú no digas nada, primo Dale, primo, dale Está bien Yo te sé ¿Qué? También tiene un avión ¿Un avión, primo? Ese no te lo lleves, primo Déjase, déjase Lo que luego no es ese chicharrón Ay, a ver, primo Vamos a espiarla por aquí Ven, por atrás, por atrás Sígueme, sígueme, sígueme Pero esta parte de acá Creo que se puede Ahí está, ahí está, ahí está A ver Voy a colocar esto acá Y otro más aquí Válgame, Dios sinto santo De las chuchitas Pero espera un segundo, primo Está listando Dos cosas para comer Dos platos Y está haciendo algo de comer Ay, ay, ay Voy a preparar Una tarta De mi sabor favorito Zanahoria Una tarta de zanahoria Ay, Dios mío Pero, primo ¿Tu pastel favorito? Es mi pastel favorito también Pero, primo Una cosa Yo creo que no está nada raro Y si mejor entramos Y ya No está haciendo nada de extraño Pero, primo Dejo Tengo que irme prisa Casi me ve Primo, pero es Es que El diario, primo Es verdad El diario Si me había olvidado A ver, a ver, primo Tú no te preocupes Sigamos escuchando un poquito Y si algo, si algo Escuchamos a ver Cuando se va para escribir el diario A ver, un segundo A ver, un segundo Ahí está Me terminé De lavar las manitos A ver, tira la cabeza ¿Por qué te caes? Y la cosa está tan dura Primo, está haciendo twerk No, se le rompió la llave Primo Ay, Dios mío No Se le está regando el agua Y no hay fontanero Bueno, me tengo que dar prisa De escribir mi diario Primo, primo La vi por la escalera Espera, espera Escúchame, primo Escúchame Si quieres escuchar Ahora sí al 100% Lo que va a escribir En su diario Eh, espérame tantito Nada más Quiero como que Agarrar esto ¿Primo? Y esto Eh, nomás para Para ver Nada más Así como que no es nada Ah, dale, dale Solo querías ver el jacuzzi Dale, perfecto, perfecto Ya estamos en su casa, primito Ya estamos en su casa A ver Con tranquilidad Vamos a ver ¿Qué estás haciendo arriba, primo? No te preocupes Ay, me dieron ganas Ir al baño ¿Cómo? El baño El baño Primo, esas son las Esas son las famosas Lentejas, primo Ah, esas son las famosas Lentejas Lo que hacen Dale, perfecto, primo A ver Mientras ella va al baño Tú y yo, primo Vamos a espiar A ver, tranquilo A ver, ¿dónde tendrá, primo? Mira Yo sé que por acá Tendrá el diario Mira Vamos a ver aquí Párate, párate, párate Eh, te estoy oliendo A ver Eh, no Ay, ya no Ya terminé Láverme las manos Como debe de ser Siempre después de ir al baño Primo, eso cierraste la puerta Primo Vale, voy aquí Parece que el aire abrió la puerta Primo, el aire abrió la puerta Miau Somos gatos Miau Ay, primo, cállate Ay, gatitos fuera Qué bonito Primo, cállate ya ¿Dónde está gatito? Y yo pescó ¿Qué? Estamos abajo Miau Bueno, voy a cír a la puerta Luego voy a por el gatito Que esto es muy importante Tengo que escribir sobre esto Ay, chicos La están viendo desde aquí La están viendo desde aquí Que va a escribir Ay, ya mío Va a escribir, va a escribir Dale, dale Escribe, escribe, escribe A ver, querido diario Que hoy he visto a una persona Con unos ojos muy lindos ¿Cómo? Que me gusta mucho Pero Primo, ¿dónde estás? Y pues le he preparado un pastel La verdad, su amistad vale oro Primo A ver, sigámosla escuchando, primito No pasa nada A ver Espérate, déjamelo a mí, primo Eh, miau Tenemos hambre Miau ¿Qué le pasa a su gatito? Uy, se asomó, se asomó Uy, ten cuidado ¿No tienes visto que capaz Y me pierde mi diario? Ahí está ¿Vo a cerrar? Gatitos, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Se acaba de tirar por el balcón Ah, no, no, no Está ahí No, primo Ven, 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 ven Primo, primo Primo, pero ten cuidado Que... Corre Primo, no No, no lo agarres No lo agarres Que está ahí No puede entrar Uy, te voy a cerrar la puerta Primo, ¿qué estás haciendo? Uy, ya, va Ay, muétero Ah, no Escúchate Ah, no Bajo por las escaleras Primo, no te preocupes A ver, a ver Primo, primo Primo, tengo el diario No, sí, sí No, no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me lo hagas a mí? No, 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 pero ¿qué estás haciendo? No, primo, yo no sé chismoso Pero, ¿cómo que yo tampoco quiero leerlo? Si tú eres lo que lo agarraste ¿Cómo que no eres chismoso? Si tú lo acabas de agarrar de ahí Bueno, a ver Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Cómo que no eres chismoso, primo? Ay, Dios mío Léelo, léelo, léelo Querido diario Todo día, Juancho ¿Cómo? Lo bañamos Porque el otro día apestaba ¿Cuándo estás leyendo eso? Ah, es que me equivoqué de página Perdón, perdón, perdón Dale, primito Eh, querido diario Pero, hoy Oye, primo Dime, primo Como que yo me arrepentí, primo ¿Por qué? Ay, Dios mío, pero Léelo, primo No, primo, ese lo tuvo que Léelo, primo, léelo Espera, que yo no lo quiero leer, Dios mío Yo no lo quiero leer Decía, que sea, ahí, Jaime ¿Qué? ¿Jaime? ¿Cómo que dice Jaime? A ver Jaime, Jaime, Jaime Querido diario He conocido al Jaime Que es el fontanero ¿Cómo que con el fontanero? A ver Arregla las llaves Ah, solo arregla las llaves Ay, Dios mío Ya me creía Yo que Uy, uy, uy Pero A ver, primo Y encuentra ¿Por qué tiene ¿Cómo se llama? ¿Un avión? Oh, es verdad A ver, a ver Página 2 2, 3, 4, 5 No No, 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 no Primo No dice nada del avión Pero dice de la moto Querido diario Me he llevado una moto Que no era la mía Primo Se hizo chola Se hizo chola, primo No, no, primo Escuchó a alguien desde las caderas, primo Espera, primo Sabes que cuando una chola Tiene navajas, primo Te cuido Ay, Dios mío ¿Qué tiene? Primo, primo Es que lo bajas, primo Ay, no encontré ningún gato Soy invisible Soy invisible Soy invisible Soy invisible Soy invisible Nadie me ve Nadie me ve ¡Esto chica! ¿Qué estás haciendo? Uy Soy un gato Miau Adiós Pobre ser ¿Qué estás haciendo como gato? ¿Só qué? Nadie me ve Nadie me ve Soy invisible Soy invisible ¡Macho que trece la mano! ¡Ay! ¡Me pilló! Eh, Cata Estoy muy enojada Dejame un mes Otra vez le dio mi diario Eh, Cata Se traje unos regalos Mira, uno pa' ti Otro pa' ti Regresame mi diario, Juancho Eh, dale Tómate, lo doy Cata Yo, yo, yo Te voy a decir Que fue Trucha ¿Qué es lo que escribí? No, fue Que acabo de ver a Trucha Asaltando Eh, eh Encontré el dinamita Primo, vámonos Primo, ¿qué hiciste? ¡Me la hago! ¡Ay, primo! ¿Qué se va a hacer? Ay, no me lo puedo creer Primo acaba No, 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 no Chicos ¿Qué está pasando aquí? Leí el diario de Cata Sin querer Ahora mi primo Le estalló la casa Tengo que pedirle perdón Ay, no me lo puedo creer Cata Cata ¡Vas a enterar! ¡Ay, se fue el avión! Dios mío, Dios mío Chicos Ya mejor me voy a esconder A ver qué pasa Recuerden dejar su like Para la segunda parte A ver qué va a pasar Después de esto Creo que Cata Me va a hacer chicharrón Chicos ¡Ven a ti! ¡Ay, me encontró chicos! No me lo puedo creer ¡Corran! ¡No! Y bueno chicos Llegamos a la parte Que todo el mundo anhela Quiere y adora Los saluditos de las personas Que encontraron la palabra oculta En el video anterior Y que bueno chicos Los saluditos de hoy en día Serán para Leo Diego ¡Sí! ¡Sí! También para Jonas Vergara ¡Ah! También un saludito También un saludito Para Rocío ¡Ay, en Río! ¡Sí! Y también un saludito Para Espartor ¡Sí! ¡Ah! Y también un saludito Para los miembros del canal ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! Y pues bueno chicos Recuerden que si quieren un saludito Suscríbanse al canal También Y cuiden la palabra oculta Y ya Eso es todo ¡Ay! ¡Están quemando todo! ¡Yo ya me voy! ¡Suscríbanse! ¡Aaaaaaah! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!